...producto de la pólvora, pero en Santa Rosa de Copán es donde más se produce pólvora, ahí en la zona de... Las familias enteras se dedican a ello. ...el departamento de Copán se dedican ahí por la entrada, hay otros municipios ahí, se dedican a la producción de cuetes. Así es, una niña de seis años ha sido víctima de la pólvora, esto en Santa Rosa de Copán, esto ocurrió en el barrio Los Dolores, donde la pequeña se encontró una palometa de gran tamaño y no había logrado reventar, algún irresponsable la dejó tirada. La niña sacó la cantidad de pólvora que estaba dentro de la misma, fue a su casa a traer fósforos y con la intención de prenderla, lamentablemente se quemó sus manos. Salió lamentablemente esta niña afectada por la pólvora y como pueden observar, así ha quedado el estado de su mano. Ella gritó, pidió ayuda y gracias a Dios fue trasladada rápidamente al centro asistencial ahí en el sector y las quemaduras fueron de segundo grado. Así que hay que tener mucho cuidado con los menores. Bueno y sigue el cuento de la Maxi, sigue el cuento de la Maxi, usted que dice, ha habido presiones fuertes.